Ya. ¡Ey! 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 ¡Salud! ¡Ey! Ustedes están viendo algo diferente hoy. No se asusten, señores. Brok Media TV, nuevo proyecto, Brok Media Inc. y Brok Media... No, tú ves que tú siempre, loco, salta con esa... Tú no puedes estar callado. Tú no puedes estar callado. Oh, Susana. Family, hoy nos vemos como... ¿Estamos como extraterrestre? Te lo vale, promesas. Llegamos a Marte. Así vamos a llegar nosotros. Llegué a Marte. Señores, buenas noches, familia. Sé que nos vemos un poquito raro, yo sé que sí. Señores, pero hoy estamos... Es nervioso donde tú estás. Se acabó el juego. No, no, señores, ustedes no se imaginan desde qué hora estamos nosotros haciendo lucha con... Adivinen qué era. Un micrófono de un teléfono que estaba... que había que reiniciarlo. Lo voy a tirar para adelante. No, que tú hables de mí. Loco, es que no, viejo. Ya hace rato que tú habías podido estar en YouTube. Ese es de Leeds. A cualquiera le pasa, viejo. No, viejo, porque eso no. Señores, ya, fuera el coro. Hoy, Brock Media TV se siente privilegiado, encalarnodado, todo lo terminado en Ado. Sí. Me está pegando lo de Bombi. Señores, vamos a presentarles una colaboración que hemos hecho. Algo estrambóticamente duro que va a salir, señores. Primera vez en la historia. No, primera vez en la historia no. Mentira. ¿Este proyecto? Bueno, si un proyecto ya fuera de Brock Media TV, porque tú sabes que el Junte, ya nosotros hicimos eso con el Junte. Sí. Pero estamos anunciando que más adelante nosotros vamos a estar colaborando con nuevos talentos para impulsar no tanto la parte de la música, sino también su parte de actuación, ¿verdad? Actuación y todo eso. Pero en este caso, la primera vez que colaboramos directamente en una historia con música. Eso es lo que vamos a estar haciendo más adelante. Y hoy vamos a presentar a los protagonistas primeramente, directamente desde Miami. ¿Miami qué? ¿Miami qué? ¿Miami qué, José Luis? Miami Beach. Miami Beach. No, viejo. Miami Beach. Miami Beach. Señores, JP, aquí está mi bro. Yay, yay, yay. JP. Saludos, saludos. Saludos. De Mariguayo. Orgulloso me siento de que ustedes mayormente no hagan esa entrevista. Habla como un hombre. Habla como un hombre. Habla duro. No, lo que pasa es que estaba casi media hora atrás durmiendo y tú sabes, duerme un poco medio ronco. Oye, esa vaina. Sí, sí, entonces, no, dándole las gracias a ustedes por darnos la oportunidad, por darnos la oportunidad en este nuevo tema que gracias a Dios lo hicimos. Esperemos que la gente nos apoye. Un palo, increíble. Sí, dándole gracias a Bronca también que está por ahí. Muchas bendiciones. Porque yo quería hacer una presentación bacana, sí. Ah, pues ya sigue, sigue. Ya se ha hablado, hablado. Desahógate, desahógate. No, 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 me voy a dar las gracias a ustedes por dar la oportunidad a uno de que nos den de esta actuación que nos están haciendo a nosotros y por el apoyo también de mi nuevo tema. No, estamos nosotros también agradecidos por los medios. Estamos agradecidos con ustedes también. Loco, loco. Nosotros, claro. Y la hija a mí la más chiquita se la sabe. Enterito. Increíble. Bro, media, yo en particular de Bombia Estrella me siento agradecido también por cada uno de ustedes. Tienen talento. Se hablan, Bombia. No, la verdad que sí, ladran, tranquilos. Y estamos apoyando pro-género. Yo soy pro-género. Sí. Vamos a dar 100% a la buena música y a los talentos jóvenes que quieran subir. Aquí estamos nosotros para... Talento emergente, jóvenes no, porque... Sí, bueno, son nuevos. No vamos a hablar de edad, no vamos a hablar de edad, no vamos a hablar de edad. Señores, también le vamos a presentar a quién, señores? El que no ronca. El que no ronca, el bronca. El bronca de este lado. Estaba viendo romo ahí de una vela. Claro, no hay que tirarse sus traguitos, tú sabes, para soltar la vela. El negro. Pero, el bronca está con aire ahí y toda la vaina. Nosotros aquí, ¿qué más? No, no, no. No, no, no te creas, tú sabes, la calor está demasiado fuerte y quiero que... Tranquilo, bronca, dime. Yo legal, legal, y te soy sincero, yo no conocía el bronca. Yo no lo conocía el bronca, hay que ser sincero. Pero el bronca, cuando yo escuché el tema, dije, oye, pero ese marquito le mete. ¿Sabes que yo me confundí con él? ¿Cuánto que yo quiera? Al principio, cuando él sale entrando, diablo, chelo. Dijo, joder, no, no está el maldito chaco. Yo veía que era chelo chaco, cuando él entró, dije, coño, capitaleño, yo te iba a decir. No, la verdad que sorprendió el bronca. Muchachos de San Francisco. Sí, somos casi vecinos. Bronca, con nosotros 100%, siempre. Igual, igual, igual de este lado. Bronca, vamos a hablar un poquito de este tema, porque tenemos poco tiempo. Un poquito de historia. ¿Cómo llega bronca a este tema de JP? Porque JP ya yo sabía qué es lo que es. Sí, bueno, tú sí sabes. Claro, yo sé. Pero hay bronca, ¿cómo llega a esta colaboración? ¿Cómo fue eso? Mira, en realidad, esa colaboración yo llegué como por arte de magia. Mira, una vaina, una vaina bien. Yo también me sentí, tú sabes, porque tú sabes que es un proyecto que viene, tú me entiendes, desde atrás, de la mano del productor DJ Stanley, tú me entiendes. Sí, saludito para Stanley. Sí, sí, saludos para DJ Stanley, de lo mío personal. Yo me sentí muy bien porque me dejaron en el tema, ¿tú me entiendes? Sí, a mí me dejaron en el tema es porque está ahí en gracia, ¿tú me entiendes? A ti te buscaron para una prueba, o sea, grábame aquí para mandárselo a este muchacho o dijeron, ven, graba esto para esta canción. ¿Cómo fue la vuelta? Real. DJ Stanley me llevó, porque eso es un proyecto, como quien dice, tú sabrón, un proyecto que era de de este muchacho, de DJ Stanley. Sí, de Stanley. Estaba como buscando talento, ¿tú me entiendes? Y nos vieron pala ahí y nos dejaron a JP y a May, ¿tú me entiendes? Esa fue la vuelta. Sí, que también hay que destacar algo que nosotros en este caso queremos ser ejemplos. Yo sé que aquí en San Francisco se hace, hay productores que venden temas y cantantes que hacen temas para vender y así sucesivamente, pero no sé por qué hay como ese ego en algunos cantantes que ellos no quieren que digan como que ellos le escriben canciones. señores, no, pero a los más grandes artistas del mundo se le han escrito canciones. es que, es que, oye, es una combinación de talento y letra. Claro, cuando se trabaja, si no hay talento, si no hay talento, las letras no se pueden sacar bien, no se pueden cantar bien, ¿tú me entiendes? Si ustedes supieran, ustedes dos parecen un dúo, sí, ustedes dos combinan. La voz se complementa. Complementa, si nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, yo estoy abierto a trabajar, eso no es que digan. Está bien, eso está muy bien. Esa es la idea. Yo digo, yo digo lo mismo. Ajá, dígame. Broder, ¿qué es lo que? Esta vaina sorprendido. Ajá. Hay problema. Hay problema. Hay problema. Dime, ¿qué es lo que está pasando en Miami? ¿Qué es lo que está pasando en Miami con la canción? En realidad, eso es sorprendente, sinceramente. Allá, allá donde yo estoy trabajando, todo el que llega allá a ese negocio, eso ya usted sabe, eso es llamándome aquí, que fiesta allí, que esto, muchachos, es increíble. Primero. yo le dije a Broca, yo le dije a Broca, le Boca visa, le Boca visa, porque usted no está dando y vaya a parar. No, mandale ahí no, a JP que le mande una invitación. Una invitación, dijo. Dice, que yo me voy como DJ, va y nada, va. Lo único que yo le puedo decir es que primeramente hay que darle gracias a Dios apoyando la oportunidad usted sabe que Dios ayuda a quien tiene corazón sano y sin mala fe yo el manager mío eso fue lo que le gustó de mí que yo no soy de nada y el el manager mío Ambioris Baez Ambioris se quedó porque no pudimos coordinar bien la obra pero más adelante vamos a hacerle una cuarta preguntita Ambioris vamos a hablar con él Ambioris es quien está ayudando a JP allá en Miami estamos organizando un par de cositas pero la verdad que me siento bien porque para los que no saben JP y yo no conocemos de hace casi 25 años no 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 los dientes juntos lo echamos no 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 eso ya tú sabes y nada y legal oye vamos a hablar lo legal porque aquí estamos hablando lo claro no estamos hablando sí ese tema ese tema no le íbamos a hacer nada legal ese tema bueno ya está en la plataforma digital la plataforma digital el video el audio el video audio que tiene un video en YouTube que va como por 4000 views un audio un audio nada más va bien porque está agotando sí no un audio nada más porque no es de que porque tú sabes que cuando un video oficial o un video tú sabes un video normal coge view porque la gente le gusta le gusta ver los views le gusta ver los videos pero cuando es un audio así el audio solo como que la gente no le presta atención el videíto no para serte sincero 4.1 4.1 o sea 4.100 4.100 visitas el audio sí sí 4.100 y pico el audio entonces qué pasa más el juidero que JP me mandó como 5 videos de discoteca mujeres poniéndolo y bailándolo y yo ¿cómo? y eso es allá en Miami sí loco lo están poniendo está follendo está follendo el tema porque algo que se vive a diario entonces eso fue óyeme ahora le vamos a hacer la historia de cómo surge Bro Media TV y cómo surge el video eso fue corrígeme JP fue el viernes que nosotros hablamos sí 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 fue como el viernes exacto al poco rato yo llamé a Bronca me contacté yo no tenía el número de Bronca rápido no no de un día para otro y al otro le dije mire vamos a grabar hasta ahora no no le dije Bombi echa para acá háblate con con esta muchacha y y el el lugar donde fuimos grabados como un como un bar para que la gente me entienda para no decir otra cosa pero es un lugar de tomar de teteo ustedes van a ver videos y eso lo llamamos nosotros en cuestión de de hora entonces yo le dije a Bombi como la canción va por aquí vamos a hacer esta escena así 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 no vamos a ver detalles para que vean el video que sale en par de horas ese video desde que este video termine ustedes van a tener el enlace ahí abajo para que ustedes vayan a ver videos para que ustedes vean que es lo que entonces ¿qué pasa? armamos la historia porque hicimos una historia en base a la canción a la canción entonces el que ya conoce a Brock Media TV el que conoce el contenido de nosotros cuando ve el video va a pensar que está viviendo una historia de Brock Media una vivencia porque lo hicimos tal cual crudo como nosotros lo hacemos y señores eso quedó bacanísimo ustedes lo van a disfrutar ustedes van a gozar van a ver a Bombi tirando patas voladoras dando pasitos a JP apeándose de un Ferrari y broncas fronteando y broncas fronteando y tú viste no no oye pasó algo bueno JP ¿qué fue lo que te pasó a ti en la fue donde vive Anuel? ah no no lo que pasó fue yo esa parte ahí es una parte turística ahí que están los edificios las torres de Donald Trump que que vive en el sur de Miami ese es el sur de Miami no 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 es el norte eso es por allí eso es como a 15 minutos de aquí oye como lo dice por allí como que yo estoy ahí abusando no 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 entonces ¿qué está pasando? que nosotros nos parquemos en el carro nosotros no sabíamos que había que pagar que pagar y pegar que había que pagar para entrar no dejamos el carro ahí muchachos cuando estoy cogiendo una toma por allí una torre esa grande yo estoy ahí me están pasando videos ahí ¿qué está pasando? que me llaman que ahí viene una grúa una grúa una grúa con un carro en la cola ahí jalándolo y que ahí había cámaras cámaras pero que yo no sabía que había que pagar ¿y te llaman el carro? no me estaban llamando que 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 venga rápido que que ahí viene una grúa ahí viene una grúa con un carro y y vinieron la gente a coger notas del carro la placa todo eso yo dije wow pero y ahora nos montamos en ese carro y salimos pisados la grúa ahí lado la grúa ahí lado y nosotros por ahí en nudo en nudo una vez muchachos y lo hicimos así gracias a Dios no salió el video no salió o sea lo hicimos con el celular mío porque lo trabajo no había tiempo no había tiempo no había tiempo yo salgo tarde de trabajo entonces hoy hoy estaba hoy estaba yo sacándole una foto de la niña mía entonces ahí me hablaron de un muchacho que hace películas en cine aquí me hablaron de ahí para hacer videos con él y lo estamos en contacto lo estamos en contacto sí ella hace muchas películas aquí en cine películas nítidas y ya ya si Dios quiere ya estamos todos ready para un video por ahí pero cuando no hay tiempo yo lo que hice es porque voy a ir celular eso se ve así esto fue importante que se hizo y hubo hubo deseo y amor claro claro cuando tú oye cuando tú haces la cosa con amor y con deseo sin maldad tú puedes hacer con cualquier celular lo que sea porque Dios provee claro claro para todo no y que algo tú sabes algo bueno ¿qué pasó JP después? le acabó lo bato no lo bato no se le rompió el celular no que algo algo bueno no no se acabó el paquetico no se descargó el celular se descargó el celular ah no un iPhone un iPhone es descarga de ver la cámara ya están descargados oye algo como yo dije ahorita hay bronca yo no lo conocía fue el mismo día que yo contacté con el Tyler y me gustó lo de bronca porque de una vez me dijo no no claro a qué hora es tú me avisas con tiempo qué bueno que me avisaste con tiempo yo en la noche que hablábamos y al otro día de una vez ahí coordinamos y de una vez y eso eso es lo bueno de esto cuando uno está en un proyecto trabajando es bueno trabajar con personas así que estén dispuestos a trabajar y ok vamos a ir mambo sabes que tú me estás demostrando bronca con eso que si muchos de estos muchachos que están subiendo quieren ser artistas fueran un poquito como tú de responsables un ejemplo a esta vez José te llamó y tú no dijiste un perro ni nada pues si fueran así el género creciera y la sabes la humildad también porque a veces ya cuando tienen un talento porque hay que decirle bronca tiene su talento tiene su flow tiene su flow y su vagina y a veces te ponen no porque yo tú sabes y no es bronca bien 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 yo por la yo por la música entro en todo tú me entiendes y no y sabes muy humilde tú me entiendes esa actitud que tú tienes siempre úsala claro úsala papi que eso te suma eso no te reta te va a llevar lejos quizás mira hoy tú no conociste a nosotros tú no sabes a quién tú puedes conocer a través de nosotros a través de otros tú entiendes porque con el ego nadie crece tú entiendes y a lo que se ve tú eres un buen muchacho y claro te la doy tú tienes un talento que tú no te imaginas te deseo que sigas que sigas trabajando fuertemente como tú siempre has estado yo vi tu proyecto el proyecto es reciente un video música muy durísima producido por Ale Bonillo te felicito a ti y al otro compañero tuyo no sabía que loquito le metía pero yo lo conozco si el fluye el fluye bien que bueno oye estamos hablando demasiado ya mi gente vamos a hablar de aquí JP mi hermano no déjame decirle algo también dale dale no a bronca que que nada que estamos a la orden aquí vamos a seguir gracias vamos a seguir trabajando si Dios quiere ya usted puede contar conmigo si si estamos abiertos para la música estamos abiertos si puede contar puede contar con amigos también pueden contar con amigos nuevos también si porque nosotros necesitamos un detalle yo no sé yo lo dije ahorita o sea primera vez que se conocen hoy ya nosotros habíamos hablado ya nosotros de mañana hablamos pero la primera no no en realidad hoy fue la primera vez ellos grabaron un tema no se conocían no se conocían y no sabían quién era no sabían que era de Miami JP no sabía que era de San Francisco yo pensaba que JP era José yo pensaba que JP era este muchacho que no hizo el video ah no 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 era yo yo no sé yo no sé que Dios a veces pone pone pieza pieza clave en cada en cada X momento ¿te entiendes? no hay que es que como se va a trabajar tú sabes esto le va a sumar tanto a JP como también a Bronca tanto como también a Promedia TV claro porque esto va a parar también nosotros como Promedia estamos abiertos para lo que usted quiera también muchas gracias por lo que sea es bronca oficialmente está comprometido para salir en una historia de nosotros no hay problema también metemos manos ya viste ya no que no puede decir que no olvídate que tú vas a formar está firmado pues no sé JP ¿qué? gracias gracias igualmente dándole la gracias dándole la gracias oye dándole la gracias nada más no es Roche que besa a hombre yo lo beso a él no 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 muchas gracias muchas gracias por hacerme parte de este proyecto muchas gracias amén amén hermano oye usted si Dios quiere yo no no sé qué decirle no tengo palabras amén no tengo palabras porque el corazón mío es un corazón ya usted sabe que llama la persona buena usted es una buena persona y al igual que esos muchachos también José y el eso es una bendición de Dios estar trabajando unido así con ustedes es verdad bendiciones de verdad muchísimas gracias por dar la oportunidad a nosotros promedio de darnos la oportunidad ahí abajo promedio de darnos la oportunidad a JP y a Bronca el señor Bronca bronca estamos a la orden te lo dije ahorita y te lo vuelvo a decir igual hermano igual esperemos en nombre de Dios que Dios es mi timón el timón de nosotros igual igual amén amén que me complacen a mí otro tema entre ustedes dos yo sé lo que hay está tranquilo hay que trabajar otro tema por ahí andan el Bronca el Bronca si lo dejo hablar nos vamos a morir aquí lo quiero yo me cuido mis hijos en otro día hacemos otra vaina bueno quería seguir ¿qué vas a hacer? muchísimas gracias bendiciones feliz noche nos vemos feliz noche